Hola a todos, este vídeo está dedicado a un pequeño utensilio o herramienta que podemos construir con material de reciclaje como es un comprobador de presencia de tensión el mismo lo podemos realizar con las típicas lámparas piloto, lámparas de neón que podemos recopilar del desmantelamiento o el desguaje de un termocalentador de agua, de una lavadora, un lavavajillas, un horno, una cocina, planchas de ropa las mismas ya digo llevan lámparas de neón que muchas veces a la hora de deshacernos del electrodoméstico debe enviarlo a desguace o entregarlo al proveedor donde ya hemos comprado el nuevo electrodoméstico entregamos el mismo y no le desmontamos las lámparas piloto, pues nada, es interesante desmontarlas ¿Con ellas qué podemos hacer? Pues sencillamente ya digo un comprobador de presencia de tensión ¿Para qué nos puede valer el comprobador? Pues por un sencillo motivo cuando tenemos que comprobar presencia de tensión, por ejemplo, en una toma de enchufe la típica que lleva protecciones para que no podamos introducir las puntas del polímetro el comprobador de presencia de tensión nos es muy útil ya que con él podemos enchufar y comprobar si tenemos tensión sencillamente, tal como veis pues nada, vamos a ver qué es lo que tiene en el interior y veréis que el mismo no tiene nada, súper fácil de montar lo vais a poder ensamblar en tan solo unos segundos porque no es nada más que la lámpara de neón con sus dos cablecillos y los dos terminales de la toma de enchufe la toma de enchufe la podéis recopilar también de algún electrodoméstico o comprar la misma que suele ser bastante económicas y la verdad es que sale a cuenta con una lámpara de neón que tengamos vieja podernos hacer un pequeño comprobador que siempre puede ser útil para alguna cosa y sobre todo podemos darle una segunda vida útil a una lámpara que iba a ir a reciclaje o a la basura pues nada, espero que os haya gustado el vídeo un saludo para todos ¡Gracias!